Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial, y ¿Por qué no? Innovación, startups, y tiempo libre. Por la cien punto uno, un espacio para conversar e informarse. Esto es TF en infinita. Una presentación de TEC en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Y con el mejor plan para tus planes, Colmena está contigo. Primero, lo primero. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Y Colmena está contigo. Cuando llegas al momento de grandes decisiones, es importante pensar en tu salud. Con el mejor plan para tus planes, pensados para ti. Con acceso a clínicas privadas de primer nivel, desde siempre y hoy más que nunca, Colmena está contigo. Y quien también está con nosotros es Isabel Ramos, editora de proyectos del DF. Y también le damos la bienvenida, Isabel. Y también está con nosotros esto. Es que yo no puedo más. Edición especial aniversario, número treinta y seis del DF que viene, pero en un formato espectacular. Pero además, el DF, bueno, no es novedad, el DF sigue estando impreso en papel, pero tener esta edición en papel es un sueño para los que nos gusta nostálgicamente a la apuesta por el papel que hace en el DF. Gran trabajo. Felicitaciones, Isabel. Muchas gracias. Un regalito que les traje. Muchas gracias. El papel impreso. Me encanta. Esto de nosotros encanta. Sí. Y además nos permite hablar de temas que bueno, no son solo temas de presente, sino que son los temas del futuro, ¿no? Y cómo el mundo de los negocios se prepara para ese futuro tan vertiginoso. Hablemos un poquito de, en términos generales, lo que implica esta mirada que hace el DF en su aniversario número treinta y seis. Mira, nosotros en Diario Financiero, para cada edición aniversario, tratamos de pensar en una temática que englobe nuestra propuesta, ¿no? Es la edición más importante del año en términos comerciales y también en términos editoriales. Y es el cuarto año que me toca liderarla. Liderar al equipo de todo Diario Financiero. En esta ocasión también participó DF Sud, Señal DF y DF Más. Y además liderar a un grupo de practicantes que nos ayudan a ser cerca de la mitad de la edición aniversario. Este año elegimos cinco temáticas macro tendencias que son súper importantes para las empresas y los negocios. Y eso es lo reflejado en estos cinco facsímiles. Esos son los cinco cuerpos, exactamente. Inteligencia artificial, transición energética, cambio demográfico, desafíos geopolíticos y las nuevas finanzas. Ahí está la modelo. Para quienes no nos están viendo, Paola Berlín es nuestra modelo ahí con con los distintos cuerpos de este especial del Diario Financiero. Quiero partir por el primero que tiene que ver con inteligencia artificial porque hoy en día no se puede hablar de nada que tenga que ver con futuro sin incorporar el elemento de inteligencia artificial, de cómo nos golpea a todos o nos puede impactar de manera positiva o negativa y cómo también en el mundo empresarial, el mundo de los negocios están no solamente preparándose para el futuro, sino que implementándolo desde hace ya bastante tiempo. Claro, nosotros nos enfocamos en este en estas cinco tendencias que son temas también que nosotros como Diario Financiero nos hemos hecho cargo a través de comunidades o de secciones especiales. En el caso de la inteligencia artificial es algo que ya llegó y las empresas chilenas están un poco atrasadas, ese es el diagnóstico. Hablamos con tanto directoras de empresas que hicieron un viaje a Silicon Valley y hablamos también con ejecutivos que participaron en el panel del OICADEM que nosotros publicamos una vez al mes. En el caso de los ejecutivos, ellos, el 76% de quienes participaron entregaron un valor muy alto a la herramienta inteligencia artificial, pero pese a eso el nivel de adopción es súper bajo, sigue siendo súper bajo. O sea, hay una valoración alta en términos de la importancia, pero a lo largo de los que hubo todavía estamos ahí al debe. Exactamente. Y tú dirías, Isabel, que en general en Chile hemos sido rápidos, neutros o lentos para implementar las cosas que se han ido, las novedades, digamos, en este caso la inteligencia artificial, pero antes puedo hacer el tema digital. Hemos sido generalmente como vanguardistas, somos rápidos para adoptar esas cosas. Lo que pasa es que hay que dividirlo en dos cosas. Uno es adoptar la tecnología que ya existe y la otra es desarrollar tecnología. En el desarrollo de tecnología tenemos algunos ejemplos súper buenos como Runway, por ejemplo, que está en Estados Unidos, que llevamos una entrevista porque fue parte del evento aniversario del diario, pero también tiene que ver con cómo las herramientas que ya existen las están adoptando los directorios y los ejecutivos. Eso ha sido particularmente lento y si bien se reconoce que es importante, todavía no se adopta porque no se le ha visto el valor estratégico y esto es súper importante y es también porque lo ponemos sobre la mesa porque se puede ganar en productividad, se puede ganar en crecimiento, tanto en las empresas como en nuestra economía al final del día. Pero pareciera que los altas, la alta dirección todavía no lo tiene tan tan incorporado. O sea, lo tiene incorporado, pero todavía no han desplegado el financiamiento necesario para invertir en estas tecnologías y eso es lo que están apostando con que el próximo año sí se acelere en 2025. Hay un tema que siempre o probablemente a mucha gente le genera preocupación o le hace ruido, que es el impacto que va a tener la inteligencia artificial en el empleo y me gustaría saber también cómo desde el mundo empresarial están mirando eso. Hay quienes tienen una mirada bastante más optimista de esta cosa como terrible que algunos pintan, pero pero ahí también hay pros y contras siempre. O sea, la inteligencia la inteligencia artificial está apoyando al Estado, está apoyando a la economía, está apoyando a las empresas. Lo importante es tener la opción, por supuesto, de hacer una reconversión a los trabajadores que se van a quedar un poco fuera o apoyarlo en este proceso de transición. Y con eso enlazo también con el siguiente cuerpo que es transición energética. La transición energética también representa oportunidades, pero también representa desafíos para la empleabilidad, porque en el fondo significa cambiar, apostar por otro tipo de profesiones, por otro tipo de trabajos para impulsar la transición energética, al igual que la inteligencia artificial. Y otro tema que no se me puede quedar afuera de la inteligencia artificial, que también lo abordamos, es el lado B, lo que tiene que ver con seguridad, lo que tiene que ver con conflictos, lo que tiene que ver con ética y la importancia de la ética y la inteligencia emocional para manejar todo el desarrollo de la inteligencia artificial. Totalmente. Y eso además tiene efectos políticos, o sea, lo que estamos viendo ahora en términos de el riesgo que hay para los sistemas democráticos en el mundo. Bueno, la inteligencia artificial tiene mucho que ver con aquello. Exacto. Y además, bueno, en los cinco cuerpos vamos tratando temas que son, o sea, como que se van entrelazando al final, porque el cambio demográfico también tiene que ver con los desafíos geopolíticos, porque la inteligencia artificial también, al aplicarse en las finanzas, ha democratizado los instrumentos financieros. Claro. Y se van, al final, enlazando todos los temas que llevamos, inteligencia artificial también tiene que ver con transición energética. Y así se va haciendo este gran cuerpo, que son cinco cuerpos, digamos, que es la edición del Diario Financiero. Bueno, en términos de transición energética, nosotros sabemos que el Estado de Chile tiene metas, ¿no? Porque son, trascienden a los gobiernos. Pero, ¿en qué situación estamos? Muchas veces se dice, oye, Chile está súper bien en términos de su transición energética, hay otros que tienen más cuestionamiento. ¿Cuál es la mirada que hacen ustedes desde el DF en este? Nosotros hicimos un ejercicio bien entretenido, que fue juntar en las oficinas de Diario Financiero a ejecutivos de empresas con el ministro de Energía, Diego Pardo. Asistieron de Transelect, de Statcraft, de Codelco y de, me parece que el otro es Colbún, y los sentamos a la mesa a hablar de cuáles son las principales trabas para el desarrollo energético del país y para la transición. Y llegaron a ciertas conclusiones. Trabas normativas, trabas de permiso. Permisología. Concientizar a la gente sobre el impacto social y que las empresas y el Estado también entiendan el impacto social que puede tener la transición energética. La importancia de verlo como una estrategia país también. Llegaron a varias conclusiones y en el fondo nosotros lo que buscamos, además de impactar con la edición impresa, tanto digital como como papel, digamos, es generar conversaciones. Y creo que en este tema en particular lo logramos. Otra de los temas que vienen transición energética es que empezó esta semana la COP veintinueve en Azerbaiyán. Azerbaiyán. En Azerbaiyán. Y entrevistamos a la champion de la COP veintinueve. Pero poca presencia de gente, bueno, no está Putin, no va el presidente Biden, no va, no va Lula. Los grandes líderes. Pensando en nuestro barrio como el líder. Lo que pasa es que ahí enlazamos con desafío geopolítico y además esta semana se está desarrollando la APEC en Lima, Perú. Entonces la mayoría de los líderes optaron, por ejemplo, Xi Jinping está acá, está en Perú, digamos, para aprovechar de inaugurar el puerto de Changkai. Y además tuvimos elecciones en Estados Unidos. Entonces como que ha sido una semana llena de acontecimientos. Como que hay que organizar la COP con una agenda un poquito más global, ¿no? Con mayor atención a la agenda, si es que cabe, global. Sí, ahora interesante eso porque ustedes estaban trabajando en esta edición en pleno proceso electoral sin saber todavía cuál iba a ser el resultado. Y si hablamos de el tema geopolítico, bueno, lo que ocurra con Trump en la Casa Blanca va a ser determinante por los próximos cuatro años. De todas maneras, yo reconozco personalmente, estaba súper nerviosa porque no sabíamos si íbamos a tener resultados rápidos o no y teníamos que cerrar la edición. Respecto a Trump, nosotros llevamos dos temas. Son dos entrevistas, una a Guy Sorman, que es un filósofo y economista francés. Él plantea que es muy poco probable que Trump desarrolle su agenda más radical porque va a encontrar trabas. Una de esas trabas van a ser las mismas empresas, a las cuales no les gusta que él aplique tantos aranceles como lo hizo en el gobierno anterior. Entonces él dice, es mucha palabra, pero en la práctica no va a pasar. Y del otro lado tenemos a un economista del Heritage Foundation que dice que sí va a llevar a cabo las reformas radicales, pero que va a ser positivo porque eso va a impulsar el crecimiento en Estados Unidos y eso va a terminar favoreciendo a Latinoamérica. Es una mirada bastante innovadora. Innovadora, pero en el fondo... U optimista, digamos. Claro, pero nosotros estamos tratando de dar miradas al final. Sí, lógico. Desde distintos puntos de vista. Exactamente. Y otro de los temas también súper importante es el primer año de Miley, de Javier Miley en Argentina. Llevamos una recapitulación de los cinco logros económicos que él lleva ahora. Yo destacaría la inflación, bajar la inflación, por ejemplo, y disminuir el riesgo país, pero de contracara tenemos un testimonial en Buenos Aires de cómo ha aumentado la pobreza, de cómo el costo de vida les ha golpeado, porque también hay que mostrar las dos caras de lo que se está viviendo con el ajuste, que no es gratis. Que no es gratis a nivel, o sea, a nivel económico es muy exitoso, pero a nivel social ha sido bastante alto. A nivel de la economía doméstica, muy... Sí. Y yo quería pedirte también, si pudiéramos abordar este cuerpo, el de cambio demográfico, simplemente porque es uno de los temas que a mí me quita el sueño, como vamos envejeciendo y vemos que nacen pocas guaguas y que ya no saben qué hacer en algunos países tratando de dar subsidios y premios a quienes se reproduzcan. ¿Y qué va a pasar? ¿Quién nos va a cuidar en el fondo? Justamente el cuerpo de cambio demográfico está enfocado en el alza de la esperanza de vida y disminución de los nacimientos. Hay países, y los tenemos ahí varios ejemplos, que están entregando incentivos, por ejemplo, en Italia, en la zona de la Toscana, para poblar los pueblos más pequeños, donde hay mucha gente mayor. Incluso hay incentivos respecto a los bienes raíces, ¿no? Bienes raíces por dos euros, unas cosas que parecen inverosímiles. Y en Corea te están dando incentivos por casarte y reproducirte, por decirlo. Claro, tal cual. Por casarte y reproducirte porque necesitan aumentar la población. Pero también hay un foco que es bien empresarial en ese cuerpo. Uno que tiene que ver con el impacto en el sistema de pensiones, impacto en las arcas fiscales, pero el empresarial tiene que ver con, en el fondo, cómo convivimos las distintas generaciones en una empresa. Porque tenemos gente muy joven y gente que se está retirando cada vez más mayor. Y tenemos el testimonio, por ejemplo, de cinco jóvenes que no quieren ser jefes. Que ha sido bien comentado en las redes sociales del diario. ¿No quieren ser jefes ahora o no quieren llegar a ser jefes? No lo tienen en el corto y mediano plazo. Mira. Porque no están dispuestos a transar su calidad de vida versus sueldo. Encuentran que el sueldo mayor que van a recibir por adoptar mayores responsabilidades no compensa la calidad de vida. Oye, pero si eso fuera un trend que se empieza a instalar, nos vamos a quedar con, no sé, pues empresas acéfalas, porque finalmente tiene que haber jefes, tiene que haber gente que tenga más responsabilidad. Obviamente están compensados acorde al nivel de responsabilidad, pero si es que eso empieza a escasear, bueno, o se van a ir los sueldos al, al, a las nubes, más que a las nubes. Cosa de que los, los jóvenes repiensen esta, o, o, no imagino si no cómo podría funcionar, digamos. Pero ahí nuevamente interpelamos a las empresas, porque tenemos que pensar una forma, cómo atraemos a los jóvenes. Claro. Cómo hacemos que desarrollen una carrera y al mismo tiempo compatibilicen su vida. Es una generación que demanda mucho tiempo libre, que demanda, digamos, no solo trabajar, como las generaciones un poquito más antiguas, digamos. No, pues nosotras mismas lo hemos hablado otras veces. Muchas veces. Las hijas del rigor, yo creo que nosotros fuimos la última generación. Bueno, no sé si exactamente la mía o la tú y la tú. La mía sí, yo soy milenio. Claro, pero nosotras claramente no, y siempre lo hemos comentado, más allá de la caricatura, es súper marcado. Muy marcado, sí. Es muy marcado. Sí, y en el tema de nuevas finanzas, que también tiene que ver con los jóvenes, les decía, hablamos harto de cómo la tecnología democratiza el acceso financiero, pero también tenemos cinco testimonios de jóvenes que no han podido o no han querido comprar una vivienda, que también es un temazo en este momento. Sí, y no solamente en Chile o en Santiago, sino que en más que en las capitales, en las grandes ciudades del mundo. Es un cambio de paradigma eso. Sí, y tiene que ver con que los bancos tienen condiciones que son muy restrictivas, sobre todo lo que piden de renta mínima para postular un crédito. Los valores. Con los valores de las viviendas, las tasas hipotecarias, o sea, es súper importante. Y hay jóvenes también que dicen, ¿sabes qué? No me quiero endeudar a 40 años, a 30 años, a 20 años. Me quiero ir a estudiar un magistrado. Dicen, en el mal negocio, mejor arriendo, y capitalizo los ingresos que tenga, y por otro lado, no en una vivienda, que era lo único que uno pensaba, quizás, cuando uno estaba proyectando un futuro, ¿no? Es como asegurar un bien raíz, uno dice, ese va a ser, y resulta que ahora el modelo va cambiando, y muchos tienen una mirada muy distinta de ese tema. Tiene que ver también con la postergación de los matrimonios, las postergaciones de las maternidades. Ya no se hace, o sea, uno salía de la universidad pensando, ok, ahora tengo que cumplir el siguiente paso, que es empezar a trabajar, casarme, comprarme la casa, exacto. Ellos no piensan así, están pensando en estudiar afuera, están pensando en probar si les gusta o no la carrera. Otros grados de libertad. Totalmente. Es un cambio que nos interpela, yo creo, a cada uno de nosotros tenemos que hacernos cargo de este cambio, y es súper importante también para las empresas. Absolutamente. Oye, qué interesante quiero ir a mi casa a leer esto, quiero otro fin de semana. Oye, totalmente recomendado, de verdad, muchas felicitaciones a todo el equipo por este tremendo trabajo, gran edición aniversario del Diario Financiero, así que no se lo pueden perder con los grandes temas de hoy y del futuro. Muchas gracias, y quiero agradecer además, si me dan un minutito, a Rodrigo Aguayo, que es nuestro diseñador gráfico, que se lució en esta edición, y a mis cuatro practicantes, Flavio, Elena, Laconi y Juan Pablo. ¿Qué seríamos si los practicantes? Nada, aquí no serás practicantes. Siempre hemos sido muy fan de los practicantes nosotros, así que saludos para ellos también. Isabel Ramos, editora de proyectos del DF, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, que estén muy bien. Faltan ocho minutos para las siete. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la cien punto uno, una presentación de TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero, y con el mejor plan para tus planes, Colmena. ¡Gracias! ¡Gracias!